Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Hoy, aprovechando que os he grabado la reseña de la base Match Perfection, ya que estoy maquillada y todas estas cosas, os vengo a enseñar unas cositas que he comprado a lo largo de este mes. Por lo tanto, lo voy a titular como el haul del mes de julio, ¿vale? O sea, sí, de julio, que yo ya me quiero ir a agosto y no quiero todavía que termine agosto. Así que nada, os voy a enseñar las cositas, así que si queréis ver y cotillear lo que tengo que enseñaros, pues quedad y seguid viendo este vídeo. Como todos los meses, bueno, pues vamos a una vez al mes a hacer una compra grande para que nos dure todo el mes. Entonces, ahí me cogí tres productitos así de cuidado corporal, así de cuidado diario y todo eso, que uno de ellos es un gel de baño de la marca Musel de lima y menta, que quita el sentido como huele. Aquí lo tenéis, es este que por lo visto es una novedad, creo que hay otro, no sé de qué olor es, pero vamos. Huele que alimenta, huele a verano, básicamente, porque además despierta los sentidos, te energiza, vamos, es una pasada y es la caña. Así que esto por aquí, todavía no lo he utilizado, tengo otros en uso y otros por gastar antes, así que aún le queda para ser gastado. Me cogí, porque tengo la crema de Nivea, pero en concreto la del botecito azul, que es de hidratación intensa, y la verdad es que para ahora, para verano, me resulta un poquito too much. Entonces, me cogí esta de aquí, que la vi por allí, es la Nivea Kale, y es una cremita hidratante, pero de rápida absorción, cosa que, vamos, genial. La he probado, ya la tengo media, así que fijaos, como podéis ver está bastante avanzada. Huele súper bien, pero es que es un gustazo echársela. O sea, veis, bueno, es un tubosita, como podéis ver, es un tubosita, pero se absorbe súper rápido. No es nada pesada en la piel, y la verdad es que hidrata bastante bien, deja la piel suave. Huele que te lo quieres comer, es de la típica Nivea de toda la vida, que a mí me resulta, vamos, me encanta como huele, y yo es que este tipo de olor me gusta muchísimo. Y ya os digo, es que se tarda en absorber segundos. Y la verdad es que va muy muy bien, es tanto para cara como para ojos, que se me ha olvidado comentároslo. Dice crema para cara y cuerpo, nutrición profunda para más de 24 horas. La verdad es que se queda el cuerpo estupendamente, y te dura la hidratación bastante. No sé si hasta 24 horas, pero bueno, el caso es que es muy bien, ¿vale? Ahí lo podéis ver, este de ahí, que quiere enfocarse. Así que súper bien. Y bueno, llevaba viendo bastante tiempo a gente sacando aguas frescas de colonia y todo eso de victorio y luquino, y a mí, vamos, me gustaban algunos frascos y algunos olores, y no he podido resistirme a caer con una de ellas. En este caso es la Tropical, ¿vale? Que nada más ver este packaging me volví loca. Esta es la Pasión Tropical, como he dicho, es de las aguas de victorio y luquino. Vamos, no hay pérdida. Las aguas de victorio y luquino son todo un clásico. Hay un millón de olores. Tengo pendiente cogerme alguna que otra más, porque la verdad es que para diario va súper bien. El bote es enorme y tiene 150 mililitros. La verdad es que es súper bien. Dice que es un cóctel tropical en el que el frescor verde del kiwi enlaza con el sutil frescor del mango. Un viaje exótico de acordes radiantes en contraste con las notas de pimienta rosa cálida y femenina. El proceso de elaboración artesanal realza la calidad de nuestro perfume. Huele muy, muy bien. Ya os digo, huele súper tropical. Es una fragancia que a mí me recuerda mucho a la fragancia Halloween. Pero, vamos, no tiene nada que ver, porque tiene notas diferentes, vamos. Este envase, que como podéis ver, es gigante. Es enorme. Y es que huele, huele súper bien. Mmm, me encanta. Se la regalé a mi compañera y le encantó también. Es que, vamos, huele súper, súper bien. Ya os he dicho que tiene notas de kiwi, de pimienta rosa. Y supongo que más cositas tendrá, pero... En fin, todo un acierto. Me ha gustado mucho, mucho. Yo es que, para los perfumes, soy un poquito especialilla, la verdad. Pero, me gusta variar. Tengo un millón. En fin. Pasamos a un pedido que hice a Maquillalia. Porque tenía pendiente comprar... Eh... Mmm... Lo diré. El gel íntimo. Y vi en Instagram que tenían la oferta de este de aquí, que tenía muchas ganas de cogérmelo. Es el de melón, con ácido láctico y provitamina B5. Y además, no solo con este, sino que venían los dos en un paquete. Venían tanto el grande como el pequeño. Ahora, el pequeño nos viene estupendamente para llevárnoslo de viaje, por si vamos a la playa, por si nos vamos a un fin de semana de escapada, en fin. Este ya lo he usado, lo tengo ya puesto en la bañera, como podéis ver. Llevo un poquito gastado. Y la verdad es que con una poquita cantidad hace una espumita muy buena y va súper, súper bien. Y lo mejor de todo es que huele a melón. Iba a decir a limón. A melón. Huele súper rico. Vamos, yo es que esto, cuando lo cojo, es que me gustaría que traspasara ahí la pantalla para poder olerlo, porque es que huele súper rico. Dice, pues eso, que es un gel de higiene íntima con fragancia de melón, que contiene ácido láctico y provitamina B5, de pantenol. Protege las membranas mucosas y mejora la flora bacteriana natural. Tiene notables características calmantes y deja una sensación de frecura y bienestar. Deja la zona súper cómoda, súper bien, vamos, muy, muy cómoda. Yo la verdad es que me ha gustado bastante. He terminado el de Mercadona, el de la gama rosa, y bueno, la verdad es que era bastante normalito. Este me está gustando bastante más. La verdad es que solo he utilizado tres en mi vida, la verdad, porque... Yo antes no usaba gel íntimo, es decir, usaba pues el típico gel de baño de siempre, tanto para el cuerpo como para la zona. Aunque siempre me han dicho que hay que utilizar para esa zona un producto específico y llevo relativamente poco haciéndolo. Así que bueno, de momento, esos tres que he estado utilizando, bueno, uno me ha gustado más que otro, pero en este caso, este me está gustando muchísimo. Tenía muchísimas ganas de probar este tónico, que es el de Yaya, de la gama Acai, o como se diga. Es antioxidante, yo utilicé el de la gama Manuka Tri, que me encantó y no me resecó para nada. A pesar de tener mi piel normal, mixta, no me resecó para nada. Y este ya os digo, desde que probé aquel, tenía un montón de ganas de probar este, porque le están dando tanto bombo, que bueno, a ver qué tal va. Todas las chicas por YouTube están deseando cogérselo, todas dicen que va súper bien, las que lo han probado, así que nada. Es un tónico con ácido hialurónico. Dice, vaya de acai, tónico facial en spray, para piel cansada, apagada y sensible. Hidrata y tonifica la epidermis. Puede utilizarse como bruma facial, contiene ingredientes activos naturales, vallas de acai, gluconato de calcio, vitamina C, depantenol y ácido hialurónico. La verdad es que tiene muchos activos interesantes, ingredientes bastante buenos, así que lo probaremos a ver. No lo he empezado todavía, porque tengo algunos en uso, y quiero gastarlos primero antes de empezar nuevos. Me cogí estas dos cositas de aquí. No sé si habéis visto la gama que ha sacado W7, de frutitas. Tienen dos paletas de sombra. Me parece que un polvito para sellar, en plan banana, que lleva las bananas dibujadas en el polvito y huele a plátano. Y una de las paletas creo que huele a uva, y la otra no sé si a melocotón o algo de eso. Estos son los polvos bronceadores e iluminador. Vale, ahí podéis ver el tono. Y bueno, este es el que llevo yo como bronceador hoy. ¿Vale? El iluminador no, el iluminador es este que os he enseñado antes también. Y huele a coco. Como podéis ver en el packaging, hay un coquito dibujado, la mar de mono. Bueno, se llama Summer Sunshine Duo Glow Highlighter. He utilizado tanto el bronceador como iluminador. Como el iluminador, pues como iluminador, ¿vale? Lo podemos utilizar pues tanto como bronceador como iluminador. Yo en este caso, como estoy más bien bronceada ahora, no tengo el tono tan blanquito como antes, pues lo he utilizado ambos como iluminador. Y la verdad es que muy bien. Huele, ya os digo, súper bien a coco. Y es un clon, esta gama, a una que ha sacado también Too Faced, que se llama Tutti Frutti. Y es exactamente lo mismo. Tiene las paletas con unas piñas, tiene también coloretes. Y la verdad es que, bueno, se parecen un montón, un montón los colores. Así que nada, ahí lo dejo. Y el iluminador que llevo, que habéis visto, que como veis es una auténtica pasada, porque da una reflexión. Perdona. Deja una luz, vamos, que reflecta un montón. Y es el Glow Comotion, pero en este caso el Rosita. Hay uno más achampanado. Tono Champagne. Y en mi caso es el Rosita. Ahora os haré swatches de los tres productos, ¿vale? No me digáis, por favor, que esto no es una auténtica pasada de iluminador. Además, el envase trae su espejito, que está súper bien. Tenía muchísimas ganas de cogerme el Glow Comotion. Y no tenía así tono rosado. Y por eso me decanté por ese más que por el otro. Y los otros productos, este de aquí es el bronceador. El iluminador, que como podéis ver también pigmenta una pasada. Y este el iluminador, que también es la caña. Iluminador y bronceador, o bueno, sí, ¿vale? De estos dos. Lo dicho. Iluminador y bronceador del Duo. Y el iluminador del Glow Comotion, ¿vale? Y bueno, esto sería lo que me cogí. Ah no, esperaros que me falta un producto de maquillaria. Y las maestritas enseñaron las que también. Me tenía muchísimas ganas de cogerme una setting brush. Porque habla la gente maravilla de esta brochita. Sirve tanto para sellar como, para sellar más localizadamente. Tanto en la zona de la ojera como en la zona T. Como para aplicar el iluminador. Que es como yo me lo he aplicado hoy, ¿vale? Con esta brochita. Es, eh... A mí me encanta. A ver si la puedo abrir. Porque la he metido aquí para enseñárosla. Y ahora no la he podido abrir. Es una monada. Porque además tiene el tono rosita. Que es súper graciosa. Es la 402, ¿vale? Y es de Real Techniques. Me salió por unos 5 euros o cosas así. Ya os digo, es súper suavita. La verdad es que es súper suavita. Y difumina el producto súper bien. Lo aplica genial. Me ha encantado. Y la recomiendo 100%. Y os enseño Las muestrecitas que me venían con el pedido. Que ya sabéis que siempre viene en la caja. Siempre que se pide online. A maquillar ya. Una bolsita con chucharías. Que esa está... Creo que ya está comida. Y esta de aquí. Que tengo varias. Así que la echaré en un botecito. Para poder utilizarla. Aunque ya sabéis que me encanta. Que ya la... Ya lo he probado. Y esto. Que es un concentrado hidratante. Se llama Concentrated Moisturizing Day Cream. Es una crema de leche de cabra. Hidratante de día. Con factor de protección 20. Que está súper bien. Del Yaya. Aunque yo la de Ciaja no me fue del todo bien. Pero bueno. Hice un pedido a Amazon. Bueno. Concreto dos. Uno. Porque estoy haciéndome con... Ponerme pestañas postizas. Que en este caso. Llevo pestañas postizas. Ahí las podéis ver. Esas pestañas obviamente no son mías. Porque son demasiado largas. Y aunque las mías están largas. Ahora mismo llevo. ¿Vale? Y en este caso. Las que me he puesto. Las pedí. Ya os digo. A Amazon. Y son estas de aquí. Que podéis ver. Son bastante dramáticas. Aunque. Más. Eh... Con la tirita natural. Etcétera. Ya os digo. Me estoy poniendo. Haciendo. A ponérmela. Porque bueno. Quiero intentarlo. Y ver si me sale. Y parece que en esta ocasión. Pues poco a poco. ¿Vale? Es de las primeras veces. Que me suelo poner yo pestañas postizas. Desde que terminé el curso. Que fue la única vez que me puse. Y también me cogí. Estas de aquí. Que son más naturales. Como para. Para más. Diariamente. ¿No? Aunque yo normalmente. Pues no me voy a poner. Pestañas postizas. De diario. Son estas de aquí. Son más grandes. Más largas. Pero bueno. Se cortan con las tijeras. Antes de ponernos las. Las medimos. Y listo. ¿Vale? Me las he puesto con el pegamento dúo. ¿Vale? Que lo tengo transparente. Y por otro lado. Hice un pedido. Porque tenía muchas ganas. Ya que había visto muchas reseñas buenas. De estos dos productos. Uno de ellos es un gel limpiador facial. Y otro es una manteca desmaquillante. El limpiador facial. Es este de aquí. De la marca CeraVe. Que. O CeraVe. No sé exactamente cómo se pronuncia. Este en concreto es para pieles normales mixtas. ¿Vale? Para pieles normales a grasa. Hay también para piel sensible. Y para piel seca. ¿Vale? En este caso. Bueno. Ya veis. La gamita es verde. Y es un gel limpiador espumoso. Que limpia y elimina la grasa. Sin alterar la barrera protectora de la piel. Del rostro y cuerpo. Contiene tres ceramidas esenciales. Que son niacinamida. Contiene tres ceramidas esenciales. Niacinamida y ácido hialurónico. No tiene perfume. Se supone. Y bueno pues. Lo he utilizado solo una vez. Porque quería saber más o menos cómo va. Pero lo tengo ya puesto. Porque ayer se me terminó mi... Ayer no. Antes de ayer. Se me terminó el limpiador que yo estaba utilizando. De Hot Costume Beauty de alta gama. De por la noche. Entonces voy a utilizar este por la noche. Y tengo uno de Rebox para por la mañana. Que es el que tengo de reposición. Entonces bueno pues. Me salió... No sé. Os busco el link. Y os lo dejo en la cajita de información. ¿Vale? Si no se me olvida. Y si se me olvida me lo recordáis en comentarios. ¿Vale? Y bueno pues. Me ha gustado bastante. Porque ayer anoche lo utilicé para ver qué tal. Y no te deja para nada la piel reseca. Así que bueno. En principio es un gel normalito. Que con una pequeña cantidad hace espuma. Y va de escándalo. Al menos de momento. Y el bálsamo de maquillante. Es este de Pons. De la marca Pons. La marca Pons hacía años que yo no la veía. Es. Mousturizing Deep Cleanser and Makeup Remover. Y es para limpieza profunda. Se llama Cold Cream Cleanser. Vamos a ver. Como una... Según ponía en la web. Es una manteca fría. O crema fría. Para la limpieza facial. No lo he empezado todavía. Puesto que estoy con el de The Body Shop. Que a ver si os hago el vídeo. Con la demostración. Para que veáis cómo va. Tiene perfume. ¿Vale? Por lo tanto huele. Ay. Bueno. Cuando mi cámara ha decidido morir. Os estaba hablando de este producto. Perdón. Que se trata de... 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 Del desmaquillante en manteca de Pons. ¿Vale? Os decía. Que esta es la textura. No lo he probado todavía. Porque tengo en uso el de The Body Shop. Que os tengo pensado hacer el vídeo. Pero a ver si puedo. Para enseñaros cómo funciona. Y qué tal va. Y todo eso. ¿Vale? Y bueno. Pues lo cogí en Amazon. Y me salió sobre los 10 euros. O 8. No sé. No me recuerdo exactamente. Pero buscaré el enlace. Y os lo dejaré también en la caja de información. Para que lo tengáis a mano. Por si queréis buscarlo. Y echarle un vistazo. Por si os cuadra. O lo que sea. ¿Vale? Este en concreto. No pone para el tipo de piel que es. Pero. Creo que es para todo tipo de piel. Así que no hay problema. Y por último. Pues me cogí la revista Glamour. Que en este caso. Viene. En este número. Es. Esta de aquí. ¿Vale? Que viene. Esta chica. Y venía con. Las mantecas de. De Body Shop. Que yo me cogí. Había. Podíamos escoger. Entre. Una creo que era de Argan. O algo así. Más nutritivo. Otra. Era de té verde. Y yo. Me cogí. La de coco. Que es. Esta que tengo por aquí. Que aún no la he utilizado. Porque. Quiero ir terminando cosas. Antes de empezar. Otra. Pero. Es decir. Que huele. Súper bien. A coco. Es. Una manteca. Como tal. Huele. A coco. Bastante intenso. Así que. Si no os gusta el coco. Esta manteca. No os va a gustar. Porque huele bastante. Bastante. Intensa. Y. Es. A ver. Estoy haciendo un revueltillo. En la mano. Que madre mía. Pero bueno. No pasa nada. Me la he dado. Vamos. Que es bastante. Hidratante. Si me la he puesto encima de los. Del iluminador. Y de los procesadores. Es bastante. Hidratante. Vale. Así que. En este. En esta temporada. Creo que no la voy a utilizar. Pero huele. De maravilla. Y. Por 3.95. Que costaba la revista. Pues. Genial. Creo. Que si puedo. Me cogeré. Es decir. Si voy a la tienda. Y está todavía. Me cogeré. La de té verde no. La otra. La de té verde. Que huele más. Más. Concentrado. Y el té verde. No me hace demasiada gracia. Como. Como huele. Así que. Creo que me cogeré la otra. Quizás. Y ya está. Esto es lo que tenía que enseñaros. Y. Explicaros. En esta ocasión. Espero que os haya gustado. Este vídeo. Aunque. He tenido que parar. Tropecientas veces. Pero bueno. Espero que no lo notéis. Demasiado. Y nada más. Un besote enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.